Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Llenar mi piscina de chan-chan rosa Coleccionar chicas con cicatrices Bañarme desnudo en las fuentes públicas Ir personalmente a pagar las multas Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Tocar tan mal como los Rolling Stones Tocar tan mal y que todos me aplaudan Disparar a todos sin ser culpable Jugar al calzo en el jardín mojado Iré tan deprisa que ya te cortará la digestión Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos Llenar mi piscina de chan-chan rosa Coleccionar chicas con cicatrices Bañarme desnudo en las fuentes públicas Ir personalmente a pagar las multas Iré tan deprisa que se te cortará la digestión